Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Silvio Hernández Padrón, seré una persona que tendrá el gusto de acompañarlos en la materia mercadotecnia de servicios. Hola chicos, bienvenidos. Ahora vamos con nuestra semana número 2. Supongo que empezaron pues a través de la plataforma Brightspace. Solamente tienen que hacerle clic a nuestra semana número 2 para arrancar todas las cápsulas correspondientes al material que vamos a ver el día de hoy. Lo primero es cerramos entonces con lo que hicimos de la infografía, ya recibieron su retroalimentación y con ello se puede decir que definimos los conceptos claves de qué servicio y ustedes debieron haber indagado y profundizado en el tema de las industrias. Entonces hoy vamos a comprender claramente cuáles son esas diferencias principales que hay entre bienes y servicios. los que leyeron ya el capítulo número 1 del Overlog and Wiers y los que complementaron esa lectura por medio de Hoffman and Baitenson también deben estar claros e incluso ir de la mano conmigo que es el objetivo con estos términos que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Pues bueno, claramente estamos hablando que listos con lo que es la definición de mercadotecnia y servicios. Ya tenemos los conceptos, ya no tenemos que entrar con la definición de mercadotecnia y servicios, van a ver igualmente que a lo largo del semestre se repite y van a poder ir engranando de mejor manera qué es servicios. Ya reconocimos los conceptos y más relevantes la asignatura fue el juego con la imagen de lealtad, de customer loyalty y todo el ciclo que se debía seguir. Y bien, identificamos las principales industrias. Se puede decir que ese es el objetivo principal con el cual vamos a arrancar nuestra semana. Tener claro que ustedes sepan cuáles son esas industrias que pertenecen al famoso sector terciario, ¿ok? Entonces vamos a culminar con el reconocimiento de las industrias y pensar en su proyecto de trabajo. A partir de ya de esta semana van a empezar a ver cómo vamos a ir uniendo todos los temas que estamos, que revisaremos a lo largo de todo el curso y cómo lo van a aterrizar por medio del proyecto. Yo los voy a llevar de la mano, eso espero que así lo sientan y por medio de los foros o de la retroalimentación personal de la semana 1 a las 6 va a ser personal. Cada actividad la van a entregar primero individual y luego esa actividad la tienen que ir juntando para que se convierta en el documento inicial que se llama ficha técnica que entregarán la semana 6. Pero no me voy a adelantar todavía con eso, pero para que sepan cómo se va a ir juntando, ¿vale? Después vamos a buscar a que ustedes descubran y definemos las características de los servicios. Entonces nos vamos a apoyar en un famoso modelo que se llama el modelo de la tangibilidad e intangibilidad. Y nos vamos a acercar ya, que es el objetivo número 3, en comprender claramente cuáles son esas diferencias. Una vez que tengamos claras cuáles son esas diferencias, ya ustedes pueden desarrollar las estrategias. Las estrategias de servicio esta semana y la semana 3 comprendidas por esas cuatro características. Y ya las vamos a ir alineando con lo que corresponde a todo lo que son las estrategias de marketing de servicio. En general, déjenme arreglar un poquito la pantalla. Entonces, esto es el apoyo. Van a ver que vamos a tener una lectura y un video que están relacionadas con esta cápsula 1 y luego vamos a pasar en la cápsula 2 al desarrollo del modelo de tangibilidad e intangibilidad. Entonces vamos a concentrarnos ahora en los slides siguientes y ustedes y juntos nos apoyaremos en estas dos herramientas de trabajo, ¿ok? Entonces, palomita, ¿sí? Le podemos hacer palomita que son las nueve industrias principales de servicio. Déjenme buscar aquí mi marcador resaltador. Podemos hacer palomita aquí. TIC, la industria TIC. Si verán, como vieron y revisaron en su lectura, son industrias de tecnología, de información y comunicación. Así nos referimos a la industria de la telecomunicaciones y todo lo que tenga que ver con información. Es la industria TIC. Gobierno, todo lo competente, ¿no? Ah, ¿qué fue lo que ustedes investigaron? ¿Qué industrias van? ¿Qué sector corresponde a gobierno? Ahí en la infografía lo teníamos claro, algunos más que otros. Pues todo lo que es el sector salud, cuando hablamos de todas las oficinas correspondientes al gobierno, incluso el pago de los servicios básicos como la luz y el agua, ¿no? Si lo quisiéramos hacer más internacional, a eso se refiere el sector gobierno, no solamente adaptado a México, sino a nivel internacional. Luego, pues la industria de ocio y hospitalidad, como se habrán dado cuenta, esta industria de ocio y hospitalidad ocurre que muchos de estos servicios hoy día se ha hecho tan grande la industria de entretenimiento que ha salido de ocio y hospitalidad convirtiéndose en una industria aparte que muchas veces la dejamos dentro de ocio y hospitalidad o la metemos dentro de otro servicio, ¿ok? Luego tenemos banca y finanzas y casa de bolsa, los servicios profesionales y de negocios, el comercio de mayoristas y minoristas, ya sabemos pues las tiendas desde una tienda como Oxxo, las tiendas de conveniencia o un Liverpool, un Palacio de Hierro va dentro de esta industria. Después tenemos la industria de transporte que como se dieron cuenta, ¿dónde creen que podríamos ubicar a una empresa como DHL? Exacto, dentro de esta industria. De todas maneras, esto lo van a ir identificando poco a poco y en su trabajo el día de hoy deben identificar el servicio que seleccionaron a qué industria corresponde, ¿vale? Luego tenemos los servicios educativos, esto viene siendo tanto las universidades privadas como públicas y todo lo que tiene que ver con el sector salud va aquí dentro de los servicios educativos y otros servicios. Otros servicios es como siempre digo en mis clases presenciales que estos como los que vieron contabilidad, todas las cuentas, tenemos cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Todo aquello, aquellos rubros que no sabemos a qué cuenta específica ponerlo es cuando lo ponemos a otros servicios y así va a pasar con las industrias. Todos aquellos servicios que no tengamos muy claro, que no sean tan específicos porque no son netamente de comunicación o no tienen que ver con los servicios profesionales y de negocios van dentro de la sección otros servicios, que eso puede ser todo lo que la industria de la belleza, entretenimiento como todo lo que son clubes, van más hacia otros servicios. Entonces vamos a apoyarnos a través de, se me ocurrió ponerle un grupo de logos de distintas marcas para que empiecen a trabajar y pensar entonces cuáles son esos servicios más comunes que usamos y a veces no nos damos cuenta que son servicios. Entonces si ven aquí pues obviamente pues por mi trayectoria profesional uso de primero pues KPMG, que son a qué industria pertenece. Recuerdan en la lista, en las nueve listas de industrias principales estaban efectivamente a todo lo que tiene que ver con servicios profesionales, incluso los servicios de BBDO, me imagino que saben es una agencia de publicidad muy importante aquí en México, como te dan, corresponden a ese grupo número 7, si le quedo un número y vamos a poder dar un número. E igualmente pues aquí les comparto distintas logos, distintas marcas, las cuales si ven las podemos ir agrupando de acuerdo a su sector y la industria. De hecho esta imagen de Walt Disney Picture iría más a lo que corresponde a TIC, ¿no? porque yo aquí no estoy pensando en los parques, si me dejo llevar por el logo, si es PICTURES tiene que ver a qué industria? A TIC. Ok, es muy importante que estemos claros en esas diferencias, ¿no? Entonces, pues bueno, después tenemos Harley Davidson es un perfecto ejemplo a lo que corresponde a lo que es la industria de entretenimiento, ¿no? y cómo se maneja, cómo esta marca, los que han leído seguro en Fundamentos de Mercadotecnia o en otras marcas o en otras materias, perdón, es una marca que se usa mucho porque ellos ofrecen una experiencia única y es lo que ha hecho que tenga tantos años manteniendo esta red de clientes que son los que le han dado el verdadero valor, porque cuando veamos lealtad Harley Davidson es el perfecto ejemplo de una marca que logró generar lealtad, ese engagement a través de lo que ella ofrece, ¿no? y bueno, pues aquí, pues si leemos Marriott, Camino Real, incluso esta tienda que la veremos cuando hablemos de cuellos de botella y filas de espera, Villa Bear, para los que no lo conocen, pues ahí los invito a que hagan clic clic, es una tienda que innovó, lo cual agregó valor a la experiencia de su servicio y pues así con cada una de las que tenemos aquí, creo que este ejercicio principal es para que a través de los logos puedan identificar a qué industria corresponde, entonces lo que quiero ahorita, una vez que ya creo que les detoné con varias de estas ideas y los logos para que logren ver cuál servicio puede ser más puro o menos puro, que va a ser la cápsula número 2 donde van a identificar tal vez todo lo que es la industria restaurantera, ¿no? fast food porque si decimos que ellos serían un servicio híbrido, porque efectivamente venden productos tangibles, ¿no? bienes el café, las hamburguesas, las papas, pero toda su experiencia de servicio es básica para que tú vuelvas a ir a este local entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender y es lo que nos va a hacer poder diferenciarnos a la hora de querer crear un servicio a diferencia de un producto tangible, que como ya lo podrán tener más en la mente cuando vieron fundamentos o cuando han oído hablar un producto lo que le vende más es la etiqueta, es el envase, en el caso de los servicios, pues no, no piensen tanto, no, no es tanto la etiqueta si hablamos de un McDonald's o un Starbucks, ¿no? entonces, es importante para que podamos comprender o para que vayamos aterrizando las ideas mi objetivo principal es que dividamos en dos grupos, o sea, dividimos los servicios en dos grupos principalmente de acuerdo a, como diríamos, a la injerencia o no del personal, esto va a determinar si el producto que ofrecemos, que vendemos o que consumimos es más un tangible o un intangible, o es cuando usamos más un servicio o menos usamos servicio entonces, para no complicarnos, tenemos el tipo de servicio al cliente, que es más, cuando el servicio está incrustado en un bien tangible como decimos aquí, no sé qué pasa, que se me fue otra vez mi punto láser, miren, ok cuando el servicio incrustado, el servicio está incrustado en un bien tangible, ay, ¿cómo es eso? bueno, sencillamente, con estas imágenes creo que lo tenemos cuando hablamos de cualquier coche, aquí les puse una marca, ¿no? para lograr mayor identificación pero cualquier coche que compramos, el servicio post-venta puede cambiar la experiencia o la atención de ese consultor o de ese asesor de ventas para poder adquirir un vehículo puede cambiar la compra, bien sea de esta marca o de cualquier otra igualmente, cuando pensamos en tecnología, yo quise ponerle otra marca distinta a nuestra manzana famosa pues un IBM, un Dell, que lo vimos incluso en nuestros conceptos, el servicio post-venta fue el que le creó una diferencia dentro del mercado ok, que lo vieron incluso, o lo vamos a ver en nuestro video de la historia entonces, efectivamente, el otro tipo de servicio, si queremos diferenciar uno de otro, es cuando el servicio es el producto central el producto central que vendemos es un servicio, no un bien que posterior a su venta va a tener un servicio agregado que son cuando hablamos de servicios de valor agregado, entonces, aquí lo que podemos identificar es como el producto central es el servicio, entonces, y rápidamente ya pensamos a todos los servicios más intangibles las líneas aéreas, como dice incluso aquí un Uber, las televisoras, el cine, todo lo que son las ofertas de sus productos vienen siendo intangibles y que, por supuesto, nos agregan valor, entonces, si ya vamos poniendo cada diferencia y cada manera de diferenciar los servicios, pues piensen en estos dos puntos principales cuando tenemos un servicio como valor hacia el cliente o cuando vendemos un servicio como producto central eso va a marcar la diferencia en determinarlo si son un producto con un servicio de valor agregado o un producto donde el servicio es la base, como pudiese ser incluso también, perdón, que me tuve ya desde adelante como pudiese ser la misma universidad, de que depende, ya es un servicio prácticamente Uber, ¿vale? Entonces, para nada profundizar y quedarme en esto de las industrias, con este juego de imágenes lo que busco es que empiecen a ubicar y a pensar en las características del servicio eso puntualmente en el capítulo número 3 de Hoffman & Baitenson, de verdad, las invito a leerlo para el ejercicio que vamos a hacer para abrir la semana 3 es básico y si hago una pausa y vemos estas imágenes, podemos detectar que tal vez, esto sería, ¿qué? Servicios profesionales, cuando hablamos de un Google, nos vamos a la industria TIC cuando hablamos y vemos a un dentista, donde pudiésemos ubicar los servicios de los dentistas pudieran ser servicios profesionales, ¿no? también, luego nos vamos a todo lo que es el comercio electrónico nos vamos a la ALTIC y mayoristas y minoristas, ¿no? cualquier compra en una tienda la que quiero, pues, básicamente recordarles aquí es que piensen, sí, en su, vamos a llamar, en su servicio y ubiquemos cuál industria, si pensar en una marca, pudiésemos ubicarlas de manera general en él, con este slide, ¿no? piensen en su proyecto y vámonos entonces ahora a la ficha técnica este, que probablemente cuando vieron el contenido de la materia, revisaron este, esta, este formato y los invito a que le hagan clic a Brightspace y va a ser nuestra actividad de final de toda esta semana, ¿no? van a tener que completar los ítems indicados desde el 1 al 3 y luego vamos a entrar al número .4, pero no me voy a detener aquí sino vamos a darle paso, por favor, a la parte interactiva, como siempre, ¿no? hacemos un break, pensamos, tipo de servicio, cerramos las industrias ahora queremos entender las diferencias principales de los servicios este video no lo voy a ver junto con ustedes, porque dependiendo de la información que tengan de cursos previos algunos lo podrán avanzar de manera más rápido, otros lo verán completo, ¿ok? entonces, esto no lo voy a hacer con ustedes, dura como de 10 a 13 minutos este, y quiero que analicen, por favor, reflexionen sobre esto después del 2015, ¿qué resaltarían como el mayor cambio? y ¿cuál ha sido la evolución del marketing? eso va a ser básico para que puedan responder la actividad que viene a continuación ¿ok? les voy a dar un ratito y vuelvo a estar con ustedes en breve para que vean este video y quisiera que juntos, vamos a darle click, nos vayamos a leer esta lectura que me parece súper interesante y nos va a dar una buena base para ver estas diferencias, ¿ok? entonces, antes de pasarme el documento para que lo podamos ver con una mejor resolución porque aquí, pues, nos perdemos un poquito, estoy tratando de hacerle zoom a mi máquina y no lo puedo, no sé por qué el servicio de calidad ha sido la base de éxito para muchas empresas van a ver por la fórmula que vimos al inicio, como la calidad es básica básica en todo lo que vamos a ir viendo durante todo el semestre o todo el curso, ¿no? igual que el valor, fíjense que antes les hablé de los servicios complementarios y que hacen esos servicios complementarios le agregan valor a ese producto que vendes de manera inicial entonces, antes de resolver el cuestionario, pues, vámonos a Brightspace salimos de aquí, ok, aquí tenemos el documento al cual les hice referencia en la presentación el mismo que vamos a leer todos juntos yo los voy a acompañar un pedacito y luego salgo y los dejo para que terminen con la lectura, ¿no? porque si no se va a hacer muy lento esta dinámica, ¿no? dice, ¿es diferente el marketing de servicios? una perspectiva y historia lo que me parece súper interesante esto es una empresa de consultoría Johnson, Smith & Nicely donde el socio principal se plantea la pregunta como dicen los mercadólogos de servicios profesionales ¿qué diferencia puede haber con aquellos servicios al consumidor versus los servicios profesionales, ¿no? entonces, entrevista a diferentes ejecutivos como vemos en el segundo párrafo sobre las diferencias que consideran que existen en la práctica de marketing de bienes de consumo en forma directa a los servicios entonces, James de Holiday Inn que antes estuvo en Procter & Gamble nos va a contar cuál fue su experiencia de trabajar en una industria versus otra está súper interesante aquí los dejo de allí van a poder ver todas las diferencias las principales que él nos plasma a través de esta lectura como verán, bien cortica entonces, nos vemos en la segunda parte una vez que hayan terminado esta lectura y visto los dos videos pues podrán hacer su cuestionario resolverlo y con ello pues pasar a la próxima cápsula nos vemos en un ratito chau chau ¡Gracias!